Y para ampliar este tema, estamos en comunicación mediante videollamada con el director del Hospital San Martín de la Ciudad de Paraná, Carlos Bantar, a quien le damos la bienvenida. Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo se encuentran en el hospital? Haciendo una evaluación seguramente de lo que está pasando por estas horas. Bueno, en el hospital lo que hemos tenido es una demanda creciente de testeo, por supuesto, en lo que va de esta semana, sobre todo antes de la fiesta y después de las fiestas, que es notorio. Se cuatriplicó, quintuplicó la demanda de gente para realizarse revisaciones y sopado en nuestra posta respiratoria. Pero, como venimos viendo en esta nueva etapa, este crecimiento exponencial, ya sea en la demanda de sopado, como en la positividad, no es acompañada, afortunadamente, por un incremento pronunciado, como veíamos el año pasado, en esta misma época, de las internaciones en sala general y en terapia intensiva. Bueno, ese es un dato alentador, ¿no? ¿Consideran que esta va a ser la situación en los próximos meses o preocupa que ante el aumento de casos pueda darse también un aumento en las internaciones? Bueno, si algo hemos aprendido en esta pandemia es no hacer futurología, pero lo que sí estamos notando es que esto es una situación que no se había presentado antes, es decir, un aumento sin todavía un incremento que lo acompañe de casos graves, pero el escenario es distinto. Hoy se cumple un año desde la primera vacunación en nuestra provincia y también en el país y la provincia ha tenido muy buenas tasas de vacunación y si algo parece estar siendo evidente es la protección de la vacunación, sobre todo de dosis completa y ahora del refuerzo en las formas graves. Entonces, esto no hace más que alentar a seguir fuertemente la campaña de vacunación en quienes no lo han hecho y en quienes lo han hecho, el refuerzo que ahora se ha bajado en el día de hoy, ya la estrategia a cuatro meses la dosis de refuerzo para aquellos que tienen dos dosis. Hubo una reunión, ¿no?, en el Ministerio de Salud con los directores de los hospitales. ¿Cuál fue el propósito? Sí, hoy tuvimos esa reunión, tuvimos un debate sobre el pantallazo epidemiológico que siempre nos da el director de epidemiología y todo un repaso de la estrategia del plan rector de vacunación, como así también plantear nuevas estrategias de detección y de dar la batalla para la nueva estrategia que parece estar en el posible estrés en la demanda que se está viendo, sobre todo en Capital Federal, en el AMBA y en la ciudad de Córdoba y probablemente en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, de un mayor estrés en lo que son los puestos de testeo en formas leves, pero que se transmiten. Es bueno aclarar que la vacunación no previene la infección, si las formas graves, si podría tener un efecto en la disminución del tiempo de excreción del virus y reducir así la tasa de transmisibilidad. Y bueno, hemos diseñado las nuevas estrategias para hacer frente a esta consultora novedosa, ¿no? Y en este sentido, bueno, lo que se está diciendo a nivel nacional es que no se aplicarán nuevas medidas de restricción. Usted como profesional de la salud evalúa que justamente no es necesario avanzar en este aspecto. No, nosotros lo que hacemos es dar el sustento desde el punto de vista de la salud, de la epidemiología y de la situación dinámica para que aquellos que tienen que hacer un balance general de las medidas a tomar, es decir, siempre fue claro que la manera de restringir la circulación del virus es restringir la circulación de la gente y el amontonamiento de la gente. Pero esta coyuntura también es nueva porque venimos de una situación de dos años de restricciones y estamos en un periodo de flexibilización, de crecimiento de la economía, de crecimiento de las actividades y nosotros tenemos que dar todos los recaudos para que eso pueda transitarse de la manera más apropiada para que no se resienta el sistema de salud que tiene que dar respuesta a los pacientes que se enferman. La protección de la vacuna contra formas graves no es 100%, por lo tanto, el aumento exagerado o desmesurado de casos por una cuestión numérica de datos totales de infectados en un porcentaje, eso se va a traducir, obviamente en algunas personas que van a padecer la forma grave, sobre todo aquellos que no se han vacunado. Así que nosotros creemos que debemos apostar a cuidar esta flexibilización y tomar las medidas que aprovechando el periodo estacional en que nos encontramos, en que se encuentra el hemisferio sur, es aprovechar las actividades al aire libre, dar los espacios cerrados, retomar el uso del barbijo, mantener la distancia social y sobre todo, resguardar muy bien el núcleo de gente con el cual uno se rodea en espacios cerrados. Hay un estudio muy reciente, de hace una semana, inglés, que ha demostrado, por ejemplo, la transmisión dentro de los convivientes en pacientes vacunados con la variante Delta, es del 25% con las personas vacunadas y del 38% en las personas no vacunadas. Es decir, que la transmisión no se evita con la vacuna, pero sí se disminuye aún en los convivientes y por lo tanto es necesario que, además de evitar la forma grave, busquemos con la vacunación la contención de la transmisión masiva del virus, que parece hacer estragos en los lugares donde no hay adherencia a la vacunación, como pasa en muchos estados de Estados Unidos. Carlos Bantar, director del Hospital San Martín, especialista también en estos temas, le agradecemos mucho por este contacto. No, por favor, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Y quien habló también ha sido la secretaria.